Para Franca, querríamos saber cómo te definís vos en este momento con tantos cambios que tal vez es una etapa de renacimiento y con una canción expresás algo que también te hizo daño en tu vida de alguna manera, pero te transformó. Sí, bueno fuera de cámara hemos hablado mucho de cosas que nos gustan a las dos y mi vieja es muy viste de la neurociencia, mucho libro de autoayuda también, mucha conciencia y siempre cuando me leyó la alquimista, más de chiquita, me hizo muy fan de esta palabra alquimia entonces justo me gusta para definir este momento de transformación que vos decís porque siento que a veces cuando, que me pasa también, como que al principio cuando te toca un momento difícil te da ganas de llorar y ponerte mil excusas, pero después como que todo ese dolor y no sé, como que tantos amigos músicos y artistas me enseñaron a transformarlo y agarrarlo como materia prima lo que te esté pasando mal en el momento, tomarlo como materia prima para crear en este caso el disco que estamos haciendo y bueno es un proceso que me hace re bien, así que me gusta definirlo como alquimia en este momento. ¿Cómo lo sentís cuando, bueno esto, no? ¿Tenés que dar representaciones sobre tu vida? ¿Cuándo realmente se eligió alguien público? Sí, bueno hace poquito me pasaba que veía algunos programas de espectáculos y hay programas que son muy educados y hay otros que se vuelven un poco un teléfono descompuesto y como que contaban un poco esta canción valiente que yo hice no fue directamente hablar sobre un ex amor sino sobre, va incluso mucho más a los sueños, a los miedos sí, obviamente que es doloroso cuando uno corta una relación de tanto amor pero la canción en este punto valiente cuando dice cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta no aparece eso que tanto amás si no buscas, tiene que ver con mi búsqueda de ser productora yo vengo de una familia muy humilde y siempre tuve miedo a no volver a tener plata, ¿viste? como que yo veía que mis viejos hacían lo imposible por darnos lo mejor a nosotros, vivíamos en el negocio y como que vi mucho como la cultura de trabajo después de vivir en el negocio pasamos a nuestra primera casita después ahora que yo me pude comprar lo mío entonces me aparecía mucho el miedo de si soy productora y tengo que invertir y más con todos los cambios que están pasando en el país, me daba mucho miedo y eso entre otras cosas, obviamente que el amor me daban la tecla ahí, ¿viste? que quedás como, o sea que te pegan un tiro en el corazón directamente claro, estás más debilucho cuando estás mal de amor pero sí creo que ahora más que nunca estoy aprendiendo que ese amor para mi sueño y para mi proyecto es más grande lo que charlamos es un poco acerca de, bueno, ese dardo ahí que te clava tu ex relación y demás, ¿no? vos has dicho cuando ahora te preguntaron, hablaste de la palabra concretamente infidelidad y dijiste que te cuesta un montón, ¿también te cuesta públicamente tal vez asumirlo? sí o comentarlo claro, lo que pasa es que, viste, hay cosas que te pasan por primera vez yo nunca había vivido una infidelidad de ninguno de los dos lados entonces me pasa por primera vez y por ahí yo no estoy lista para asumirlo en público y por ahí lo estoy entendiendo en privado, con familias, con amigos y aparte que estamos en julio y el último capítulo de esta novela fue en mayo, ¿viste? entonces, es todo hace dos meses pero creo que también tiene que ver un poco como un mensaje de la vida de decirme como che, hasta acá llegó esta historia, ¿viste? como que a veces uno se fija tanto en lo lindo y en la nostalgia de lo vivido que das más oportunidades y una situación como esta me ayuda a decir este es un punto final necesario claro, vos decís darle otras oportunidades y también contaste como, bueno, había habido más cosas malas, ¿no? que había sorteado sí ¿podés decir que tal vez esta historia que hoy se concreta que ya había pasado con la infidelidad? ay, qué sé yo, ¿viste? eso es lo que más me duele como que uno no termina sabiendo mucho en qué confiar qué fue verdad, qué fue mentira el otro día hablábamos con una amiga que tuvo una situación más difícil con el papá de su hija y me decía, yo igual no voy a perder la confianza en la gente, en los hombres, en todo porque si no me hago mal a mí, ¿viste? y me encantaba porque ella es re guerrera y tipo es un ejemplo para mí en un montón de cosas y yo decía, bueno, te voy a seguir porque a veces quedás un poco mal cuando te mienten mucho como que te quitan la confianza, ¿viste? como esa inocencia que por ahí vos tenés al también tener 20 años menos claro, ¿y esa diferencia de edad cómo te pegaba? y en muchas cosas muy bien y en muchas cosas ahora me doy cuenta que era muy fácil manipularme sí, pero en muchas cosas muy bien también cuando decís manipulación es como, bueno, no sé hacerte creer que estaba todo bien y vivir otra vida sí, yo creo que mi expareja fue un tipo muy sabio en muchas cosas entonces el error es de una a veces en decir, che, la palabra de esta persona vale mucho más ¿viste? como que el error es de una pero como que vas admirando a esa persona y también, por ejemplo, yo me enamoro mucho de ese momento que te sentís que sos vos sola con esa persona y te mirás a los ojos y sentís que no puede haber mentiras ahí, ¿entendés? porque si no lo sentirías y bueno, y al final como que la vida tiene muchas cositas es más compleja que eso y bueno, ese fue el aprendizaje de como que tratar de que ninguna pareja por más bonita que sea confiar más en un otro que en uno mismo yo me doy cuenta que a veces cuando sos cuando estás tratando de buscar un lugar como artista es mejor dejar muchos detalles en la historia para adentro porque si no, es como que vos vas caminando por la calle y tu frente tiene ese nombre, ¿viste? o ese titular y es algo muy difícil más cuando sos mujer no sé si a los hombres les pasa tanto que... que les... que yo imagino que las mujeres que obviamente también son mujeres sí, seguro sí, pero siento que no sé como que a los hombres no los... no sé, a un conductor o a un artista masculino también cantante no los joden tanto como con si es tú o no con tal persona siento que más a las mujeres nos ponen en ese lugar ser una persona famosa realmente también tiene cosas dolorosas como encontrar un posteo por esa historia que se suponía que eran amigos ¿qué te pasó a vos, Flor? Sí fuera de la famosa también ¿viste? como persona Sí ahora me refiero específicamente a esta última a este posteo, ¿no? que se da con Griselda que es una amiga suya no, yo lo tomo como una señal de que es claro que hay que ir para adelante ¿viste? por ahí sería peor si no hubiese existido ni la infidelidad ni todo eso ¿viste? por ahí me ganaba la nostalgia porque es como que yo tengo mis mismas amigas desde hace 15 años mi grupo de combate, soy muy de la familia, soy como muy fan de la gente que amo y bueno, siendo sincera es como que te cuesta a veces abandonar historias de amistad, de familia o de amor entonces todo esto me marca que fin de etapa, nueva etapa y yo estaba pidiendo también una nueva etapa, no en el amor sino en el laburo y estuve leyendo mucho del tema ¿viste? porque cuando uno necesita agarrar información de todos lados para entender por qué la vida eligió ese capítulo y digo, claro, hay un montón de cosas por las que tenía que pasar esto ¿sentiste que el tiempo después se va a poder como volver a hablar con él o quedar como amigos? vos no crees en la amistad con un ex por ejemplo y la amistad para mí tiene como un sentido muy, viste, yo te cuento los amigos, amigos te lo cuento con la palma de las dos manos porque hay amigos de diferentes etapas de la vida, pero no creo, sí, y está en el deseo de los dos, viste, cruzarnos y saludarnos bien siempre lo dijimos, por ahora la vida no nos cruzó así que estamos bien así ¿le puede ser esta situación? ¿le puede crear las culpas? ¿cómo lo sucesiste? qué sé yo, es como que prefiero hablar de lo que puedo hacer yo y toda la inteligencia emocional que pueda aprender yo de la situación porque bueno, viste, si no te quedas esperando que el otro sea buena persona y por ahí todavía no le sale no le sale nada, claro, por lo visto y sí, 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 es muy nervioso él, entonces grita mucho o sea, como que tiene como... por ahí, sí, sí ¿es nervioso? vamos a ver, cuando él quiera hablar que hable él lo que estuvo mal o bien los finales son tremendos porque, o sea, preferiría hablarte de todo lo lindo que fueron los tres años y viste que dicen también, como que uno a veces conoce, pero en todas las historias de amor pasa que terminás de conocer a la persona cuando te separás y bueno, y hay cosas que con el tiempo uno las va entendiendo, entonces cada uno necesita su tiempo, por ahí en un tiempo él entiende las barbaridades que dijo sí claro, sí, sí, no, porque uno a veces se queda con el dolor de lo que escuchó, ¿no? creo yo no, 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 más acciones, viste lo que ocurrió con Momi en el programa de Next to Show te dijo quieto sí ¿cómo lo procesaste? porque también fue en el programa de Next to Show sí, bueno, cuando viví toda la noticia me sensibilicé un montón sobre todo porque realmente hay muy buena onda con todos los chicos del USU con los chicos de Olga también, pero bueno, con los chicos del USU es como que también nos vimos crecer mutuamente, viste y bueno, y yo decía, pero qué loco que en persona me dicen cosas re lindas y por atrás me dice la película de que se estaban riendo de mí y me pasó algo muy loco, las vueltas de la vida, voy a Lotorrino Lotorrino, aparte que nunca voy a Lotorrino, un saludo para Marce y me lo encuentro a Santi Talledo que fue quien se le escapó la historia de Mejores Amigos y que son íntimos, amigos con Momi y me lo encuentro en un salón de dos por dos, que no había escapatoria y aparte había un montón de cola, no podíamos pasar ninguno los dos dijimos, bueno, tenemos que hablar y ya se sentía igual la energía linda de que los dos queríamos solucionar el problema no es que estábamos buscando quién tenía la culpa, viste entonces me contó un poco de la comicidad que tiene el grupo bueno, él es director de Momi en un espectáculo Momi, a mí siempre me gustó su humor me contó muchas cosas personales que no da que las cuente yo que mejor que las cuente ella pero me puso un poquito en el terreno de decirme que realmente no era personal con vos sino que es un estilo de nosotros nos reímos de yeites de artistas y muchas veces se lo mandamos a esos artistas, viste me nombraba, bueno, nos hablamos mucho con fulanito y nos reímos de esto con esa persona y bueno, nada, todo dio lugar a que como Santi me explicó todo yo después le contesté a Momi, ella me había pedido disculpas yo le contesté, le dije, mirá, te digo la verdad me había dolido por lo linda que eras en persona y sentir que todo esto pasaba detrás ella me explicó todo también, como con muchas ganas de que estemos bien y bueno, por suerte terminamos riéndonos la situación me dijo, mirá, te voy a terminar agregando mejores amigos a vos también para que veas desde qué lado era todo y bueno, yo lo tomo como también una enseñanza de la vida de que ellos tienen humor lo que me decía Momi es, yo me río mucho de mí misma de las cosas que no me salen, esto que el otro y de alguna forma siento que toda la situación me propuso mejorar por un lado como artista como decir, bueno, voy a cantar y tocar el piano cada vez mejor para poder cerrarle la boca a mí misma o a quien sea pero también a reírme un poco de mí misma porque realmente sentir que tanto cuando hablé con ella como hablé con él, no había maldad sino como un código diferente así que prefiero que estemos bien todos Le creíste... Sí Sí, en realidad, viste, yo luna en cáncer necesito estar en paz como cuando los problemas se resuelven es como... me agarra una plenitud muy grande Está perfecto ¿Y Nico, por ejemplo, te escribió para que te disculpas? No, pero no sé si se habrá entendido tanto o sea, Nico se la pasa laburando 24-7 creo que a veces uno no sabe tanto del trabajo que hay detrás viste, como que uno piensa que se sienta ahí y te pones a reírte un rato y Nico labura 24-7 entonces medio que por ahí no... no sé si entendió o no la situación ¿Que a por ahí no lo registró? Era más charlar con momi y yo de mujer a mujer y estuvo bueno, la verdad Contame algo de qué sesión del viaje tan divertido que hiciste con tus amigas a Tailandia porque ahora todo, imagino que en soltería plena necesito... Bueno, te voy a contar algo que no le conté a nadie Yo en este momento estoy, viste, cero hombres como hace varios tiempos que está pasando y estaba un poco ahí como... como que no me sentía preparada y mis amigas me cargaban de esto estábamos las tres solteras, viajamos allá a Tailandia y conocí un chico, yo muy prejuiciosa de otra parte del país, yo hablo muy poco cualquier idioma y no vamos a decir, no vamos a decir porque si no me lo van a encontrar ¿De otra parte del país de acá? Claro, no es de Latinoamérica, digamos ¿De otro país? De otro país Entonces yo les dije a mis amigas no les digan por nada del mundo como es mi Instagram o sea, yo laburo de otra cosa como no te conoce nadie en Tailandia, viste o sea, yo tampoco que soy Lali pero lo bueno es que allá no te conoce nadie de nadie de verdad incluso no había muchos argentinos conocimos unos solos chilenos pero gente de todo el mundo y bueno, conocí a este chico, le dije a mis amigas no le digan quién soy, no le muestran en Instagram nada y nos empezamos a conocer así todo y bueno, fue como un noviecito de una semana al final y al final nos pasamos los Instagram y nos dijimos la verdad él es un futbolista y yo le dije, bueno, yo en mi país soy cantante y bailarina y bueno, viste como me suena y nada, hoy se cortó toda relación porque estamos uno en la punta del otro pero fue muy lindo como que alguien me quiera sin saber de qué trabajo, ¿entendés? que me quiera por los momentos compartidos ahí yo quedé como un poco, viste como que me da miedo confiar en sí en cualquier hombre y fue lindo irme al otro lado del mundo y darme cuenta que alguien me podía gustar y que no tenía que ver con lo que yo trabajaba ¿y qué te gustó de ese futbolista? ¿es conocido o no? no, no es tan conocido ¿es un poco? evidentemente es conocido es... era muy bueno, no sé yo también le creí, viste, hablábamos en un inglés muy escueto y con el traductor era toda una aventura diferente aparte una amiga salía con un amigo de él creo que toda la película esa cosa medio amor de verano y también lo que disfruté mucho de mis amigas y de un lugar que nadie te conoce es que todo me parecía tan real, viste mis amigas son amigas hace muchísimo tiempo y no les importa si yo estoy en un momento que me va mejor o peor de popularidad o si tenemos un me gusta más, un me gusta menos entonces todo el viaje allá fue muy necesario para mi parte más de adentro, más interior se habrán acercado un montón también por TM, por todos lados han aparecido, viste que hay una corta y aparecen todos o no? sí, pero se perdió el romance Cari, se perdió el romance yo que estoy viendo Sex and the City, no, viste, ya quieren ir a... a todo y no, primero hay que hablar a mí lo que me pasa es lo siguiente, que uno no puede ir al... no sé, en otro caso iría al teatro o a comer algo rico, eso allá en Tailandia lo podía hacer porque nadie nos junaba pero acá no puedo ir a ninguna salida, entonces si vos te animás con alguien tenés que ir a su casa o a mi casa y eso es lo que como que me traba un poco porque siento como que... por ahí es un prejuicio mío, pero siento como que el hombre ya se... se hace la cabeza de... bueno, ¿entendés? como... no sé, como que va a pasar algo este se enamoradiza piensan, no? no sé si enamoradiza, como que por ahí no... no... no banco tanto hablando directamente y no banco tanto como el sexo en la primera cita y siento que cuando uno trabaja en algo público al no poder ir al teatro o ir a comer muchas veces aceptás una salida a ir a la casa de alguien y es como que por ahí yo aclaro demás como che, mirá que yo no estoy para nada sexual, digamos y ves que por ahí las intenciones del otro eran más rápidas entonces yo por ahí, ojalá que me suelte y que ya no me importe eso pero por ahora estoy más... más tranquila bueno, perfecto, gracias vamos, perfecto qué linda